Antes de que te tomara Y en el vientre te formara Te conocí Antes de que tú nacieras Y en el vientre yo te viera Te consagré Y te llamé Profeta a las naciones Y te llamé Profeta a las naciones Señor Soy un muchacho Señor No se habla Señor Soy solo un joven Que no se sabe expresar ¿A dónde te envié? Tú dirás Todo lo que mande Tú dirás Ya no tengas miedo Señor Contigo me quedo Señor 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 Soy un muchacho Señor Señor No se habla Señor Señor Soy solo un joven Que no se sabe expresar Que no se sabe expresar En mi boca En mi boca Él mis labios llenará Señor 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 Soy un muchacho Señor 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 No se habla Señor No se habla Señor 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 Soy un muchacho Señor 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 No se habla Señor Señor Soy solo un joven Que no se sabe expresar Señor Soy solo un joven Señor Extendió su mano Y tocó mi boca Él mis labios llenará